tapicería, vamos a ver si podemos abrirla, hay una mala iluminación, increíble esta camioneta, ven los asientos, capitonados, grabados, iluminación, sonido, ahí está ya, proyectos aquí, pero me encantaría mostrarles este power wagon que trae de, que fue el donador, está apuntado en una, en una Ram 2007, sin mal las cosas, 2007-2010, entonces se hizo toda la modificación y pues lógicamente se le metió todo lo que es de suspensión, quedó su 4x4, ok, entonces ahí pues que lógicamente ya con el ritmo, vamos a, wow, le pusieron winch hasta los lados, esto es para, esto es para, eh, bajarlo, para subir, ah caray, es un escalón, es un escalón, oye, pues este si está como para mí, porque yo si estoy, no, y aparte pues si ya, uno conforme va creciendo ya, ya no, no está tan fácil, próximamente tendremos, como hicieron esta pintura, no es calcomanía, es pintura, es pintura, y este efecto, que va provocando, una alucinante ilusión óptica, únicamente la realizan aquí con los amigos de Red Paint, esto no es calcomanía, esto no es holograma, es un efecto muy sofisticado, que verás en próximos videos, así es que ya te lo sabes, este, y muchos proyectos más, próximamente. Una cosa es encontrar vehículos impresionantes, y otra encontrar de dónde están saliendo, y es que camionetas como esta, que estamos hablando de una Cheyenne C10, mira nada más que hermosa, que tiene una pintura, que realmente los pianos de los más virtuosos pianistas de Europa, ya desearían este color, este tono, pero ¿dónde se logró? Con los amigos de Red Paint, y ahorita vamos a ver a detalle, todo el trabajo que se le está haciendo a este tipo de vehículos, ellos son amantes, pero de veras fanáticos, de las camionetas de este tipo de bellezas, mira nada más, aquí otra C10, ellos hacen aquí en Guadalajara, este tipo de trabajos, muy elaborados, muy dedicados, que no cualquiera lo hace, ahí está su, su app, su 5-3, ya con toda la pintura y el color, para hacerla lucir, y mira nada más, esta ya es la estrella de algunos eventos de trocas, que ya todo el mundo lo reconoce, ven nada más con el entarimado de madera, que hermoso, y esta es la camioneta de la casa, bueno tienen varios vehículos de casa, y les voy a pedir un favor, quédense a ver hasta el final de este video, porque lo que van a encontrar aquí, no nada más es un simple taller, estamos hablando de gente comprometida y amante, de las modificaciones profundas, de los vehículos, esto, mis estimados seguidores, es un esto de Baker, un vehículo difícil de ayer en Estados Unidos, ya no digamos en México, ya lo están modificando aquí, unas cosas hermosas, que les parece esta Chevrolet el camino, ensanchada, todo esto fue hecho aquí, esta extensión de la carrocería, es un white body, hecho completamente aquí, miren los interiores, porque déjenme decirles que ellos, no nada más hacen las pinturas exóticas, más impresionantes, no nada más hacen trabajos de lámina, hacen los swaps, sino que diseñan los colores, hacen la aplicación de la pintura, tapicería, vamos a ver si podemos abrirla, ahí está, vengan nada más la iluminación, increíble esta camioneta, ven los asientos, capitulados, grabados, iluminación, sonido, ahí está ya, se apaga la lucecita, una cosa impresionante, este negocio es comandado por Isaac, Isaac, ¿cómo está? Buenas tardes, supervisando todo el tiempo, Isaac, orden dada, no supervisada, se la lleva la chica, ¿cómo estás viejo? Bien, bien, aquí andamos, qué bueno que viniste a visitarnos, no, yo aprecio muchísimo que me permitan compartir con la audiencia, esta clase de trabajos, estoy mostrándoles que tú, eres amante de las trocas, pero también de los autos, muscle car, y autos deportivos, y de todo tipo, así es, pero estoy viendo por ejemplo, esto, ustedes lo fabricaron aquí, sí, prácticamente todo lo que ven, nosotros lo hacemos desde cero, desde fondo, siempre hemos tratado de hacer las restauraciones, que vengan desde abajo, para llegar a estos niveles, niveles desde pintura, y desde todos los materiales, ahorita vamos a ver, cómo inician los proyectos aquí, pero me encantaría mostrarles, este power wagon, que trae de, que fue el donador, está apuntado en una, en una RAM 2007, si mal no recuerdo, es 2007, entonces se hizo toda la modificación, y pues lógicamente, se le metió todo lo que es de suspensión, ya, el proyectito para, pues quedó, quedó su 4x4, ok, su tabla original de la RAM, todavía nos hace falta, ok, su detallada final, pero, pero a final de cuentas, si es un proyecto grande, y toda la carrocería, pues es prácticamente original, es un power wagon, del 62, del 62, que era un vehículo, que utilizaba el ejército, sí, exactamente, de hecho este, pues lo puedes descapotar completamente, y se meten por ahí, a googlearlo, van a encontrar este, completamente, que eran de, de la guerra, eran de la guerra, de hecho, en el museo del ejército, se vende estos, como los vehículos, que trasladaban, hasta los coroneles, y al presidente de la república, y este, pues tratamos de llevarlo, a ese nivel, un poquito, pues lógicamente, más tosco, de exhibición, y tosco, y todo, para disfrutarlo también, pero muy seguramente, esta clase de proyectos, que hoy se ven ya terminados, que a lo mejor le falta, que va a un 90%, le falta algo de, electricidad, algo de, cosas ahí, pues que lógicamente, ya con el ritmo, vamos a, wow, le pusieron winch, hasta los lados, es para, para bajarlo, para que puedan seguir, ah caray, es un escalón, es un escalón, oye, pues este si está como para mí, porque, yo si estoy choriz, y aparte, ya, uno conforme va creciendo, ya no, no está tan fácil brincarse, pero está impresionante, este gran proyecto, viejo, estos proyectos, muchas veces, tienes que desbaratarlos, desde, todos los proyectos, todo, todo, todo lo que hacemos aquí, se llega a esto, desde abajo, quitamos suspensión, mandamos a sandblastiar, lógicamente, chasis, completos, ok, este por ejemplo, ya se va a ir, lógicamente, a sandblast, nos lo llevamos, no está, ok, apenas van a sandblastiarlo, sandblast, es una, es un chorro, un chorro de arena, o de bicarbonato, que le ponen a veces, para limpiar y revelar, que no haya fisuras, que no haya óxido, que no haya, quiebres, que la soldadura, está íntegra, y si llegara a pasar, que en muchas ocasiones, nos llegan a pasar, que los chasis, a veces están dañados, aquí se hace todo, para poderlos, llevar otra vez, a la calle, y que tengan, la confiabilidad, pues, de que el chasis, va a estar bien, y que puedas, meterle la pata, Isaac, yo le he dicho mucho a la gente, ok, le estás poniendo, un motor, muy poderoso, pero también recuerda, que las características, de seguridad moderna, no se comparan, con las antiguas, y hay que tener, que la estructura del vehículo, sea muy resistente, exactamente, pero que bueno, que piensas en todo eso, sí, en todo, desde cero, así empezamos a, aquí tienes cabina de pintura, la cabina de pintura, tenemos ahí un proyectito, de un cliente, que lógicamente, de repente, hay cositas, que nos vamos a quedar, para la casa, exactamente, para la casa, pero, en su momento, a lo mejor, pedimos autorización, porque déjenme decirle, que en ese tipo de lugares, se guarda mucho, la discreción, del origen, y destino, de los vehículos, para que tengan la tranquilidad, de que si tratas con Isaac, va a guardar muy bien, tu información, viejo, vas a hacer COE, está la COE, esa sigla, aquí se que, la tuvieron, porque es uno, de los proyectos, que vienen, ok, también va a ser, de los más grandes, que vamos a hacer, aquí en el taller, así llegan, pero no es fibra, esta ya la, la tuvimos del San Blas, ok, es la lámina cruda, exactamente, si se fijan, pues está sumamente sana, ok, está bien sana, esta COE, este es del 46, ok, entonces, lo que vamos a hacer aquí, es, tenemos el proyecto, ya pensado, vamos a dar una plataforma, cama baja, ok, una gruita, o a ver que se nos ocurre, una cama ancha, baja, para poder subir, un vehículo, de hasta 4 o 5 toneladas, exactamente, algo así, bueno, pues muchas veces, llegar, y recoger el proyecto, con mucha clase, es parte de tu ADN, exactamente, así es el rollo, bueno, les voy a dejar aquí, una probadita, porque próximamente, voy a mostrarles, toda la colección completa, así es que, suscríbanse, toquen la campanita, porque carro por carro, de los de la colección personal, de Red Paint, los vamos a desmenuzar, viejo, pues está increíble, vamos a ver allá, en otros proyectos, aquí está el gerente general, vigilando toda la operación, pues aquí los muchachos, nada de que, hay por encimita, nada, nada, aquí se pela todo, hasta el fondo, para revisar, que no esté, ahí está, pura lámina cruda, haciendo el trabajo, como debe ser, que de repente, hay que hacer injertos, por ejemplo, aquí, es el proceso, lógicamente, se desarma toda la camioneta, y en el proceso, por ejemplo, ya no trae pintura, entonces, volvemos a armar, para empezar a cuadrar, toda la camioneta, que cuadre, que cuadre perfectamente, y ahí es donde entra, con la lámina, los lienzos, este, quitas partes, pones el óxido, todo ese tipo de cosas, se desmarra otra vez, completamente, y hay otro proceso, donde se vuelve a armar, la desarmamos en el proceso, de la lámina de pintura, se desarma, ahí con unas 3, 4 veces, y se vuelve a armar, no cualquiera hace eso, y ahí es donde estriba, el costo de las cosas, pero la distancia, que hay aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, debe ser la misma, y debe todo cerrar, a la perfección, ahorita por ejemplo, exactamente en ese proceso, hay pedacitos, más abiertos, y es donde empezamos, ya, a meter, lo que es toda la lámina, de la carroso, y tú tomas fotografías, para que tu cliente, diga, oye, que fue lo que hiciste, todo esto, lo que le estamos haciendo, y es lo que va a hacer, que tu vehículo, tenga mayor valor, cuando tienes, la certeza, de que, no hay óxido aquí, que es pura lámina, nada de que lo llenamos, de pasta, vamos, son cosas muy especiales, y si hubiera, de repente, algo que cambiar de lámina, pues aquí tenemos, la capacidad de hacerlo, claro, tenemos toda la herramienta, tenemos el personal, adecuado, para hacer todo ese tipo de cosas, hay cosas que lógicamente, cuando llegan con pintura, el cliente, piensa que, el carro está sano, y dice, no, es que no trae nada, pero una vez que lo, que le quitamos pintura, pues ves todo esto, que en realidad no sirve, ¿verdad? eso es todo, por ejemplo, este panelito, este panelito, hay que cortarlo, y volverlo a hacer, ¿verdad? ok. las chapas, que son las que más sufren, siempre, la vida, y más de estos camionetas, ¿verdad? que son diferentes, y acá ya tenemos, por ejemplo, productos terminados, ¿verdad? que son ya, todo, 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 se, se pinta, desarmado, todo lo pintas desarmado, y luego, unen las piezas, exacto, ningún carro, se pinta armado, a menos que sea, el proceso de pintura, dependiendo del proceso de pintura, hay pinturas cambios, entonces, y si hay que meterlas, de repente armadas, para que nos dé el tono, para que, cuando son, este, así, se pintan completamente, se homogénea la pintura, como, me imagino, que este fue el caso de esta, en la power wagon, esta, me dejaste sorprendido, con la calidad de la pintura, les prometo, que en los próximos, este, videos que hagamos aquí, en Red Pine, vamos a tener la muestra, de pinturas exóticas, que yo sé que es lo que les encanta, oye viejo, me dices que está la agenda llena, porque tu compromiso, es el tiempo, siempre, siempre, hemos tratado, de llevar, nuestro taller, y alejarnos un poquito, de lo que es comercial, de los talleres comerciales, de restauración, que lógicamente, todos son buenos, y somos colegas, pero al final de cuentas, hemos tratado, de separarnos un poquito, de ese tipo, de cosas, para llevar, un poquito el nivel, un poquito más arriba, y con todo ese proceso, que obviamente, la calidad del producto, también tener un compromiso, con el cliente, de los tiempos, que ya vienen asustados, de muchos lados, porque pues no se los dejan, o esto, o lo otro, hemos tratado, de mantener los tiempos, a lo que decimos, si alguien quiere, mandarte un proyecto, ahorita, cuando podrías recibirlo, ahorita, gracias a Dios, tenemos este año, ya lleno, ya lleno, este, podemos recibir el carro, sin ningún problema, y hay procesos, donde podemos recibir el carro, y podemos ir desarmándolo, podemos ir haciéndole cositas, pero, la, el compromiso de entrega, se pacta, lógicamente, firmado, y todo, para que tengamos compromiso, de ambas partes, con mucha confianza, puedo recomendarles, el trabajo de Isaac, y Brad Payne, porque tiene muchos proyectos, terminados, entregados, sonrisas felices, caritos felices, de clientes satisfechos, y la verdad, es que me sorprende, los terminados, este, que están teniendo, oye, el teléfono, está apareciendo, en la pantalla, yo te sugiero, que le llames, que apartes, porque, si no, le vas a, guardando tu lugar, en la agenda, seguramente, te vas a tardar, dos o tres años, así es que, llámale Isaac, y vayan preparando, un proyecto, de estas dimensiones, que estoy seguro, que va a hacer latir tu corazón, bueno, yo te quiero agradecer, que hayas llegado, hasta este momento del video, y te recuerdo, que los grandes vehículos, modificados, alterados, conservados, están en este canal, y si tú quieres un proyecto, como estos, en tu garage, pues ya estuvieras, llamándole a Isaac, de Rad Payne, para que empiecen a guardarte, tu lugar en la fila, nos vemos, ya está, gracias.